Camina hacia tus manos y yo en mi bicicleta voy para el otro lado y todo se aplaudiendo, el baile ha terminado y todo se aplaudiendo ¡Vamos! ¡Aplausos para los niños que participaron! A ellos les vamos a regalar un pasaje en la excursión que vamos a hacer con los niños y vamos a la isla de la bahía ¡Ah, chico! Le dije hasta el niño, se le paró, mire la mamá ¡Chico! Le dice, pero nos vamos a ir en el carro don Nando un rato a pie y el otro... ¡Ahí está, mire! Ligerito dijo, andando ¡Ok! Vamos a regalarles premio a los nenes pero antes de regalarles premio a ustedes tenemos que ver quién se lleva el premio ¿Estamos de acuerdo? ¡Ok! ¿Usted cómo se llama? ¡Gracias! ¿Y usted? ¡Gracias, Tito! ¿Y usted cómo se llama? ¡Ella se llama! ¿Y usted? ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Usted? ¡Chave! ¡Salud! ¿Cómo se llama? ¡Chave! ¡Ah, Chave! ¡Yo creo que sea chiste! ¿Y usted? ¡Alex! ¡Alex! ¿Y usted? ¡Ostin! ¡Ok! Vamos a ver, listo! ¡Papi, levantate, pero no lo vuelvas a hacer! ¡Ah, no! ¡Vamos a ver! ¡Listo! Solo tienen que repetir, igual que yo El rey de Constantinopla se quiso descontantinoplar ¿Entonces cuándo descontantinopladores los constantinoplaron? ¡Ah, sabrá, 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 sabrá ¡No, no! ¡Mira que el... ¡Ah! ¡Ok! Fíjense Solo tienen que decir esto Parango, arango, tirimícuaro Parango, arango, tirimícuaro ¡No! Yo no lo escuché Parango, arango, tirimícuaro Pero fuerte Parango, arango, tirimícuaro Me lo dijo como en chino Vamos a ver al otro niño Vamos a ver al otro niño A ver que se ve el premio Parango, arango, tirimícuaro Parango, arango, tirimícuaro Parango, arango, tirimícuaro ¡Corone, arango, tirimícuaro! Y usted, mi amor, venga Venga OK ¡Parma, arango, tirimícuaro! ¡Parma, arango, tirimícuaro! ¡Ok! Le damos premio a los cuatro ¡Si! vamos a ver tenemos que sacar un ganador vamos a ver comenzamos lo que repite el payasito lo que dice el payasito vamos a ver listo dice no